muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest Monsters Joker y estamos en donde nos quedamos y en la cueva que están en una montaña del páramo de la isla infierno en donde él vamos a buscar al doctor snap para impedir que abra la puerta al al mundo oscuro del mundo oscuro y si resulta y bueno hemos recuperado al Incarnus que lo tengo en la banca ya que los demás monstruos los que tengo al frente son más fuertes que el mismo Incarnus en cuanto a salud y poder de ataque así que voy a dejarlo como reemplazo como suplente al Incarnus y seguimos explorando el interior de una cueva y vamos por ese cofre pero no sin antes me imagino que ahí nos enfrentamos a un jefe más bien mini jefe y tenemos al dragón negro voy a utilizar la Dracos tocada fortalecimiento al dinosaurio y éste no tiene nada que hacer así que al ataque normalmente Mr. Pit a Mr. Pit aumentaría el ataque pero bueno bueno ya que tengo vamos a usar una insula de una pena que solamente se enfoque en un solo individuo pero bueno otra Dracos tocada me hace mi curación para el mismo y al ataque debería usar la insula de en el healer pero bueno que podría salir mal vamos a ver los objetos a ver no tengo otra botella de insula de pero bueno no pasa nada Dracos tocada semi curación a Mr. Pit y al ataque aprovecho el gran daño que le hacemos al gran dragón negro al dragón negro ya que es beca de la familia de los dragones y voy a aprovechar ese bug no tengo el healer lo tengo el healer no the Dracos tocada Mr. June lo tengo el healer de momento esto acá es mega explosiva hay una presión que nos está dando este dragón amistad de uno que ocurre que tú le mis serpientes es el que atacaba rápido y bueno derrotamos al dragón negro tiran el aumento en nivel una ruina de dragón y bueno vamos a ver antes de nada voy a ir a curar a todos y voy a ver el equipamiento mejor arma ruina de dragón le va bien con la dragón tocada espada de plata y este espada obsidiana y bueno cada vez más fuerte el ataque que le aumentamos a cada miembro de nuestro equipo un elixir de sabiduría lo cual viene bien para casos para ciertos casos martillo de guerrero no creo que voy a mirar si por algún casual puedo equipar si es la mejor arma no es la mejor arma para mi serpid que tal para mi serpid que tal para mi serpid tampoco y para tiraner si martillo de guerrero y vaya justo tiene un martillo casualmente eso es pura coincidencia coincidencia pura y dura y si todavía podremos seguir adelante todavía queda un largo camino por recorrer y pensar que ese dragón tomaría unos minutos unos cuantos minutos prueba irrefutable que los ya los tengo todos fortalecidos cada vez estamos más cerca de la cima cada vez se acerca el final del let's play casualmente los finales del let's play están cada vez más cercanos tanto persona 3 portable como pokemon blanco 2 y dragon quest monster joker no sé si a la fecha que está subiendo ese video probablemente no sé que persona 3 portable ya terminé de ya llegó a su fin el este persona 3 portable pokemon aún sigue vigente en emisión pokemon blanco 2 y dragon quest monster joker está a punto de acabarse unos escasos minutos unos escasos capítulos para terminar y ya se acerca tal vez mejor voy a estuve pensando en 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 dejar en primero acabar las tres series del let's play para comenzar una tanda pero nada mejor voy a seguir así los miércoles el una serie nueva y los y el resto de días bueno igual de lunes a jueves o de martes de lunes y jueves o martes y viernes ocuparán una serie que ocupaba el miércoles el hueco que la serie que sacaba bueno no sé si se me hace entender pero bueno y vaya diferencia que hay vaya diferencia porque antes con la de ahora y no sólo por el nivel sino por las armas que les esté equipado no sólo el nivel sino el armamento todo va cambiando centro positivo igual casi no lo no lo uso guau mira todo eso guau bueno bueno y hay un si va el Ipecus encerrado y bueno hablando de Simpapithecus nos sorprendió uno un par el camino más estrecho no es entera bueno por qué no a ver qué hay por mera curiosidad bueno me alegra haber salido por ahí porque ahí puedo encontrar un cofre una ruina de zombie vamos a ver ah no me equivoqué por si acaso voy a ver si es mejor una dragón ruina de zombie y espada de plata de nuevo con las espadas y si no me extrañaría que pegaran cada vez más duro en el próximo combate y con esas armas que les equipo con esas armas que les equipo no me extrañarían que llegara más duro una vez llegados ahora llegamos a la cima voy a dejar por aquí el capítulo bueno a esas horas estoy diciendo eso muy pronto pero sé que todavía me falta mucho por lo que no importa bastante cada vez más arriba la cima y si unas tormentas de rayos y cosas por el estilo vamos a ver que hay por el cofre una caja trampa no ni me voy a molestar en tratar de reclutarla yo sé que son los más fuertes de los más fuertes que hay pero con intentarlo que no quede no lo sabremos hasta que lo intentemos no está muy impresionada por lo general los cofres trampa son muy difíciles de reclutar y casualmente reclutarla con éxito y sé que no es de categoría S vaya vaya nunca antes es el primer monstruo de esa categoría que tengo yo sé que no voy a mirar en la lista de suplentes 215 ¿por qué no? sí aunque no sea un sintetizado los sintetizados son más fuertes que los que los recién reclutados esto se va poniendo más interesantes vamos a ver y nuevos monstruos con quien nos tocamos voy a tratar de reclutarlos a ver si serán aptos si podré reclutarlos o me los cargo el caballero inmaterial me imagino dónde va con todo ese nombre con ese nombre bueno se intentó por lo menos que no se diga que no se haya intentado y ese focus que uno menos y y fuera conseguimos dinero aquí 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 voy cofre y ahí tenemos el caballero inmaterial hemos logramos reclutarlo mister pan al almacén no me lo pienso mucho un frasco un frasco de roceo de hidrasil y hablando de curación me encanta esa melodía bueno vamos a ver qué hay por aquí vas a con girar con usar los botones de hombro los botones se leyeran para mirar alrededor un báculo oscuro bueno por algún casual a ver si eso se equipa o no si son son mejores de los que tiene no no mejor de lo que tienen mis monstruos así que nada el báculo oscuro se quedará en el pc digo en la bolsa no sé por qué dije eso y bueno 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 voy a ignorarlo si me topo bien si no también a lo mejor por fuera de cámara ya a dar la vuelta por fuera de cámara para ir mejor preparado contra el jefe final voy a tratar de reclutarlo a la bola de almas esas pueden ser un poco fastidiosas poco tirando mucho bueno no se pudo bueno tampoco hay que preocuparse vaya igual me pega pega bastante duro bastante poco que diga ya se nos está sacando el maná y bueno no se pudo reclutar pero bueno a la próxima lo intenté vaya con la ambientación de la cima wow cosas palpitantes y bueno ahí nos enfrentamos al obstáculo al siguiente al último mini jefe el obstáculo el último obstáculo entre snap y entre que se interpone entre nosotros y snap este si voy a usar mini doble potencia en tiranel esta vez si mini doble potencia este lo reservo para curar y este al ataque esta vez mister pit no atacará sino que buffará a los compañeros a sus compañeros ahí tenemos una clase ahora sí pegamos bien fuerte bien duro esa clase pega duro no duro re duro vaya se nos ha sacado el poder ofensivo pero parece que no podré usar la mini doble potencia porque ya no tengo suficiente manada así que nada al ataque y ya está bueno con lo que quedó bueno cada vez nos estamos acercando más al jefe final y vaya resistencia que tiene la clase además de la potencia de sus golpes veamos si tenemos lo suficientemente fuertes como para acabar con la clase algunos mismosos sí que aguantan lo suyo y bueno derrotamos a la clase la clase es como el cíclope gigante pero más fuerte bueno claro el poder del color el poder del color claro está y listo llegamos a donde está el jefe final pero no si antes va a dar la vuelta a ver que hay por los alrededores si hay algún cofre o no si voy a la cima nos enfrentaremos a en una batalla final pero eso lo dejaré para el próximo capítulo pero antes voy a pillar esos cofres una hoja de hidrasil para revivir y un par de salpa sagradas vamos a ver si se le puede equipar vamos a ver salpa sagradas para mister pit ruina ruina de dragón para mister yun y ruina de zombie para tiraner y eso ya sería todo y bueno hasta aquí lo vamos a dejar por aquí hasta aquí lo vamos a vamos a dejar por aquí el video y el otro día vamos con el combate final así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau